¿Qué tal amigos perreros? Los invitamos a este, el único programa capaz de reunir a la familia todos los sábados a las 5 de la tarde. ¡Peros al aire! Aprende de razas caninas, cuidados, comportamientos, actividades y mucho más acerca del mundo de los perros. ¡Recuérdalo! Sábados a las 5 de la tarde aquí por RegioVivo.com